Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo no molestar en Oporeno 6 Pro. Para hacerlo podemos ir a la aplicación ajustes y encontrar sonido y vibración. Aquí aparece no molestar, se lo activa, bueno así o lo podemos desactivar y también si pulsamos en no molestar podemos programar nuestro modo. Por ejemplo, decidimos si necesitamos notificaciones o no, si permitimos algunos mensajes o todos o ningunos, lo mismo pasa con las llamadas, todo lo que necesitamos. Lo voy a desactivar porque hay otro modo para activar el modo no molestar. Podemos pulsar la barra del estado y deslizarla hacia abajo y aquí aparece no molestar. Activamos y ya, activado. Si necesitamos programar este modo podemos pulsar otra vez así y ya aparece todo lo que ya hemos visto. Bien, todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo.